Hola, quiero venirles con este nuevo video y esta maquina como podéis ver en otro gameplay más de Mortal Kombat X Si, se que hace ya bastante que no hago ningún gameplay de esta serie Pero bueno, aquí vamos a hacer una batalla clásica que yo lo llamo Que es un Scorpion en este caso, yo soy Scorpion vs 0 y vamos a poner el mapa que sea aleatorio Vale, nos tocó la ciudad destruida pasado A ver si ya empezamos, la verdad es que Mortal Kombat XR en este caso Porque obviamente ya le han puesto actualizaciones Es un juego y una saga que a mi no es que me guste demasiado Porque en los juegos de pelea pues no se me guste demasiado mi estilo De decir, realmente una historia que solo sea peleas y peleas Pues a mi me parece la verdad un poco aburrido Pero bueno, la verdad es que yo he de decir que en los modos de historia de los juegos de pelea Pues no me gustan demasiado Pero es verdad que a veces si estoy con amigos y tal O en este caso para hacer así combates sueltos Pues si que me gusta jugar a él Vale, vamos a utilizar el... Vale, ya he perdido Hace ya bastante que no juego a Mortal Kombat O sea, y creo que literalmente O sea, la última vez que jugué a Mortal Kombat Fue en el torneo contra GoldenEast O sea, y no va en broma Y eso ahora hace 3 o 4 meses Vale, o sea... A ver si nos dimos vencer a Sub-0 No... Vale Vale, o sea, en la primera ronda A Sub-0 Vaya por Dios A ver si nos la curramos un poco más En la segunda ronda Vale, o sea... Antes voy a... En plan... Y ahora ahí sale movimiendo A ver qué podemos hacer Vale Y ahora es que... O sea, a ver si decidimos hacer algo O sea, vale Hay un botón que es teletransporte O sea, yo... Yo he de decir que una de las cosas que... Que no me gusta demasiado en todos los juegos de pelea O sea, es el tema de los combos O sea, soy el único que me da pereza A prenderse los combos En serio, o sea... O sea, realmente a mí el tema de los combos Me da un poco igual Es decir... Vale O sea, en serio... Vale, qué paliza Nos acaba de dar Sub-0 O sea, qué maldita paliza O sea, y vamos a intentar un poco O sea, desfortarnos un poco más En la... En la siguiente Porque la verdad es que... Jolín, qué paliza Nos ha dado Sub-0 Vale Ah, no No Si no quería reintentar O sea... O sea, obviamente hay que... O sea... Selección de personaje Sí, sí, confirmar Vale Pues vamos a seleccionar otro personaje Ahora vamos a intentar hacerlo aleatorio Sí O sea, y ya se me ha corrido un título para este vídeo O sea... Será... Selección aleatoria O sea, literalmente Llamada Igual que la opción Selecciono aleatoria Eh... A ver... Obviamente... O sea, si voy a seleccionar aleatorio Y me da el mismo Pues vamos a ir otra vez Pues tampoco Vale Y me toca Kotal Khan Un personaje que hace ya bastante Que no... Eh... Que no pruebo, la verdad Vamos también a elegir aleatoriamente El... Vale Eh... Elon Black O sea, era una dificultad media Y vamos a seleccionar mapa aleatorio Que en ese caso toca cruce Un mapa, la verdad, va antepico Que yo creo que fue el primero que probé de todo el juego Hace ya bastante que tengo el Mortal Kombat X Y creo que fue... Sí, sí O sea, si no me equivoco El primero que probé Vale, ronda 1 Vale, o sea, empezamos bien, eh Empezamos bien O sea, empezamos muy bien Va, hay que mirar otra vez la ventaja Hay que mirar otra vez la ventaja Porque la verdad es que... Ahora muy bien no estoy Vale, o sea, empezamos a empezar el Superataque Que espero que, o sea, realmente ir y quitar la mayoría de la vida de... Vale O sea... A la serie del Superataque Hemos ganado el combate Ahora obviamente vamos para la ronda 2 A ver que tal si nos da esta ronda Vale Vale Muy bien Muy bien A esto dimos Vale O sea, yo creo que vamos para... Para la ronda final, eh O sea, este... Sí, sí O sea, ahora la ronda final Y aunque la que era la tercera ronda La primera ronda Aunque si no sabéis que es Si no habéis nunca jugado a ningún juego de Mortal Kombat Es básicamente una ronda La cual si uno gana Y si uno gana la primera ronda Y la otra la segunda O al revés Realmente se desbloquea la ronda final Que es como un sitio que... O sea, es una ronda donde el que gane pues ya gana O sea, y gana el combate Vale O sea, se desbloquea siempre cuando los combates están... Pues van te igualados Y obviamente... O sea... En plan, si hay competitivos que juego Que no sé Por supuesto que siempre los... Los competidores llegan a la ronda final Vale Utilizamos otra vez de su plato Y a ver si conseguimos Esta vez también Matar a Aaron Black Vale, casi A ver si... O sea... Yo creo que a tres toques y ya lo mato O sea, a tres toques... Vale A ver si... A ver si podemos hacer el Fatality Que no sé cómo hacerlo, la verdad A ver Eh... Combos especiales Un Finishing Movies O sea, Finishing Movies Perdón Eh... Fatalities, vale Eh... Para abajo Para... O sea, para... Izquierda, derecho, cuadrado Vale El primero Vale, a lo mejor el primero no Pero... O sea... Os juro que es de los primeros Fatalities Que me salen en toda mi vida O sea, en serio Vale Estaba antes bien el Fatality, eh O sea... O sea... Hemos cogido Literalmente su corazón Y nos lo hemos bebido Vamos a seleccionar un luchador nuevo Y otra vez vamos a hacerlo Aleatorio Otra vez Porque la verdad es que El tema de selección aleatoria Me gusta bastante Aleatorio Va, y me toca exactamente El luchador que Que he ido antes Así que le damos otra vez a Ah no Escorpión no Eh... Aleatorio otra vez Y me toca Johnny Cage Como contrincante Vamos a decir Con la media Y otra vez Eh... Y otra vez toca la cala Un mapa Para el avante bueno Es decir Que... Que mi favorito Es el cruce O sea... Si tuviese que quedarme Con un mapa Sería el cruce Pero bueno La verdad es que La cala también está bien Vale Vale... 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 O sea... Epic movement, eh... Vale... A ver... A ver si tenemos... O sea... Yo... Yo soy el típico que... Que va a ir... Usa todos los botones, eh... O sea... El típico que en todos los juegos Eh... De luchas Soy el que usa todos los botones O sea... Soy así Pues este comadre Estoy dando en una paliza Johnny Cage Increíble, eh... O sea... Pero increíble O sea... De personaje O Johnny Cage es malísimo Esta wea o algo O yo soy buenísimo O sea... Estoy dando en una paliza El tío este O sea... ¿Qué paliza le estoy dando? Por favor O sea... Bueno, así Gracias a las balas Estas es mucho más fácil Pero no sé O sea... La verdad es que este combate Está siendo muy, muy fácil O sea... Si lo comparas con los demás O sea... Vamos a la ronda 2 Vamos a intentar ganarla Para así que el vídeo Vaya y dure Justamente 10 minutos Porque vamos Eh... Por el minuto 9-27 Y ahora sí conseguimos Vencer al señor Johnny Cage En esta... O sea... En esta ronda Para ya hacer el Fatality Y ya despedir el vídeo Vale Vale, vamos a utilizar Ataque A ver cómo es La verdad es que Alguna vez he utilizado Iron Black Pero muy, muy pocas veces O sea... Yo creo que El personaje que más He utilizado En toda mi vida De Mortal Kombat O sea... En toda mi Historia de jugador De Mortal Kombat Y creo que eso fue Al 9 y al 10 Eh... Siempre me he elegido A Scorpion A Subtier Son los más famosos Y son siempre los que... Son siempre los... Los que me he elegido Ah, siempre Vale Vale, hay que... Hay que ver el Fatality A ver O sea, yo creo que vamos a ganar Obviamente Porque estamos ya a punto De vencer a Johnny Cage Pero vamos a fijarnos Cuál es el Fatality Vale Finishing Movies Vale, es abajo Izquierda, derecha, abajo Cuadrado Abajo Vale Vale, hay que concentrarse A lo mejor Va, ahí nos matan O sea, que hay que tener Mucho cuidado Porque Mortal Kombat Es el juego de la Remont Vale Ay, no Mierda Eh... ¿Cómo era? Eh... Finishing Movies Vaya O sea, pues esta Fatality No me ha salido demasiado bien Pero bueno La verdad es que... O sea, hemos ganado el combate Hemos ganado... Hemos ganado De hecho Los... Eh... Hemos hecho tres combates Hemos perdido el primero Pero hemos ganado Los dos siguientes Así que Ese ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Dale a like si queréis Más videos de Mortal Kombat ¡Gracias!